Bueno, una vez más, el discurso real de la Nochebuena tiene más importancia por lo que dejó de decir que por lo que dijo, en realidad. Y cuando una institución, cuando el representante de una institución lo que dice tiene más importancia, en sentido cuando lo que no dice, que lo que dice, pues realmente deja muy claro el nivel de credibilidad que tiene esta institución. Bueno, es cierto, el rey, curiosamente o irónicamente diría yo, adujo y abogó porque las instituciones tengan, mantengan su dignidad, su integridad, tanto en la política social como desde el punto de vista público. Y resulta curioso que lo dijese el jefe del Estado, el jefe de una monarquía que realmente no está dando visos de nada, absolutamente nada de todo esto, cuando en su discurso realmente omitió cualquier referencia a esta cuestión, de lo único que habló fue de muchísimas cosas realmente para no decir mucho, y sin embargo no dijo ni una palabra sobre la monarquía, que es sobre lo que tendría que hablar su representante. Creo que estamos viviendo una operación también de deslindar y de separar, de hacer un cortafuegos entre lo que fue el rey emérito y lo que puede ser este rey, creo que es falso y es una operación de imagen que se está potenciando en estos momentos, pero creo que ya lo que está fuera de toda duda es que la monarquía tiene imbrincada la corrupción en su esencia, todos sabemos de dónde viene esta monarquía, lo dijo incluso el rey Felipe ayer, hizo muchísimas referencias a la Constitución, más que otras veces, creo que también es un dato a tener en cuenta, habló de que la Constitución es un pilar fundamental y naturalmente es un pilar fundamental para la monarquía, que es a lo que se agarra para poder seguir manteniéndose en estos momentos. Creo que al final no es más que una operación de intentar que la monarquía siga existiendo, que todo siga existiendo como si no hubiese pasado nada, que creo que es uno de los ejemplos mejores del gastopardismo que se está intentando instaurar de nuevo aquí.